Muy especial y muy tradicional y popular, la fiesta de la Virgen de la Candelaria, la bendición de las velas, como mañana lo será San Blas con la bendición de las gargantas, a las 20 horas en el templo parroquial, son celebraciones muy populares, donde la gente se acerca, donde la devoción, en este caso hoy, de llevar la vela bendecida a luz de Cristo para prender nuestros hogares, también es una tradición que no debemos perder. Como bien decir, sorprendido la cantidad de gente que ha venido, a pesar de este calor que estamos viviendo, pero más de 100 personas había, así que muy contento por vivir y por testimoniar nuestra fe aquí en nuestra comunidad públicamente. Bien, hablamos de esta ceremonia, lo que tiene que ver con prender una vela, cuán importante, porque en esos momentos donde necesitamos paz, siempre recurrimos a encender una vela y hoy tiene otro significado también. Seguro, siempre tenemos que recordar que cuando encendemos una vela para rezar, para pedir algo, para agradecer, simboliza y significa la luz de Cristo, luz de Cristo que debe iluminar nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, y por eso también ahí está el sentido de encender la vela bendecida o no bendecida. Siempre el sirio, la vela, me recuerda justamente que también cada uno de nosotros, que yo debo ser luz en el mundo, en las realidades que me tocan vivir, fáciles y no tan fáciles, difíciles y no tan difíciles. Bueno, se viene otro fin de semana y cuáles van a ser las actividades que se vienen a la parroquia. Sí, este fin de semana también ya, como les decía, vayan viendo los horarios, porque bueno, ya este fin de semana hay un pequeño cambio, el fin de semana que viene también, porque yo voy a estar justamente en mis vacaciones. Este fin de semana los horarios de misa, 18 y 30 en San Carlos Norte, si alguien no ha podido venir a bendecir las velas y la garganta, el sábado yo voy a bendecir las velas y la garganta, porque como lo expliqué hoy en la misa, es un sacramental, lo podemos recibir en otro momento también. Y en la parroquia, la misa a las 20 horas del día sábado. El día domingo hay celebración de la palabra con distribución de la Eucaristía a cargo del diácono permanente Gerardo Ejel, a las 10 de la mañana en la parroquia San Carlos Borromeo y a la tarde, a las 20 y 30 horas, la Santa Misa en el Templo Parroquial. Bueno, Padre, sabemos que del otro lado siempre hay gente que por cuestiones de edad o movilidad no puede acercarse a la iglesia, a las misas. Una bendición y unas palabras para todos ellos. Bien, para todos ellos, también y para todos los que nos acompañan a través de este micro y esta nota principalmente, ya es el lugar del micro que hacíamos el día de mañana jueves, también, bueno, la fortaleza y ponernos bajo el manto maternal y protector, especialmente hoy, de la Virgen de la Candelaria. Que el Señor los bendiga, los proteja y los guarde de todo mal a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mediante, será hasta dentro de dos semanas el próximo micro, porque bueno, yo voy a estar en estas dos semanas de receso vacacional descansando un poco. Felices vacaciones, Padre. Gracias, aprovecho a despedirme a través de este medio.